En 2021, vean los adelantos de lo que estamos haciendo desde el Consejo de Medellín. Ahora estaremos antes de la emisión de noticias de Telemedellín del mediodía, a las 11 y 55. Sí, a las 11 y 55. Los esperamos de lunes a viernes, a las 11 y 55 a.m. por Telemedellín, porque el Consejo somos tú y yo. Gracias.